¿Te gustaría conocer la planta que produce los tomates de árbol? La planta que produce los tomates de árbol es esta. Es una planta que mide aproximadamente unos 2 metros y medio de altura, en cuestión a la que tenemos acá enfrente. Puede medir más o puede medir menos, esto depende del manejo que se le dé. Este tomate es de clima frío y tiene la particularidad de que al momento de cocinarlo presenta una leve acidez en su sazón y eso es lo que lo hace diferente al tomate común que se encuentra regularmente en los mercados. Este tomate que tenemos por acá ya está a muy pocos días de estar en condiciones óptimas para que sea cosechado, este ya está a sazón. Y el que tenemos por acá es tomate verde que precisamente tiene coloración verde. Este le faltan muchos días para que pueda estar en la condición de poder cosechar. Por acá tenemos estos dos tomates, donde tenemos uno que ya está sazonando y otro que aún le faltan días para que pueda estar con la misma coloración que este que tenemos del lado izquierdo. Y esto ha sido un video más del campo, conociendo lo que es la planta del tomate de árbol.